Bueno gente, seguimos con la historia del Mortal Kombat Ahí está, Kitana, mayoría de edad Ahí está, bueno, seguimos Lo último que hicimos fue con Johnny Cage Vamos a ver qué pasa Viene Liu Kang, de algún lado Los Shaolin Monks, vienen los pibes Los chinitos Ok, dale, altonazo tiene Liu Kang Ok, a ver qué pasa Los Tarkatanos a mi lado Juntos marcharemos sobre Shao Kahn Dale, bueno ahora tengo que convencer a los Tarkatanos La raza de Baraka Uh, Shao Kahn Lo llevan a Shao Kahn Y para adentro Listo Tiene como rayos de sol, no? En el cuerpo Uh, está Scarlet Y... Shao Kahn Y ese es a Jade ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jade Scarlet? La sangre de Niana es más dulce, excelencia Además Además de ser un producto de lujo La loquita de la sangre La loquita de la menstruación A ver, acá vienen los pibes Están marchando Están marchando Están afilando las cuchillas Están afilando las cuchillas Están afilando las cuchillas ¿Qué hacen huesos? ¿Son huesos? ¿Quién está al cargo aquí? Alto cosplay, boludo Cagar en fuego, porque los olfatea No, no ¿Qué le está haciendo a Jade? Y luego a festejar ¿Qué le está haciendo, boludo? ¿Qué le está haciendo? ¿Está haciendo un modo a zombie? ¿Verdad? Princesa Kitana Nuestro regalo para Shao Kahn Queremos unirnos A su lucha contra Kotal Tantos años La fuerte y poderosa hija de Kahn Ahora derrocada Por soldados rasos al fin te diste cuenta de que no eres mejor que el resto y se lo ha retirado exigimos ver a baraka no verás a nadie si somos pelotudo liu-kahn igual se te veía de acá a la china liu-kahn que era bojo no tenías una máscara que te tape más boludo se hubieran cambiado esa máscara boludo ok con scarlet usa alta voltereta traicionaste a tu padre quitana fue la hija de shao kahn por conquista de su legítimo gobernante el padre que nunca conocí porque tu gente y tu linaje eran débiles como se ve el cambio de gráfico de cinemática tiene esto oh ese está bueno abanico ah el abanico de toda la vida ataque más clásico que tiene quitana para para amigo para 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 vení para acá para amigo para agárrala agárrala tiene un bar acá y pum no 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 bueno 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 tranquilo chata amiga respetar las reglas calladito como es otro pum pum ay no llegué le queda el abanico ahí boludo clavado o esta se puede teletransportar eso hay que tenerla en cuenta y no sé hacer nada con quitana boludo ahí está te hago ese no 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 que más tiene quitana ah ese ese está bueno no vení Scarlett no no hijo de mil está re buena el x-ray a Scarlett a ver me queda me queda para hacerle fatal bloom vas a ver ahora te la comes vos suma y te gané y bomba casi mi gana subo a nada de a nada ok no me va muy bien con con la princesa kitana como lo pediste cero bajas jade estás bien hay que encontrar a baraka para salvar a kotal baraka no se nos unirá el odio de kotal por los tarcatanos es muy fuerte si no lo hubiera detenido kotal los habría ejecutado si kotal dejó en claro en sus intereses uh mirá todos los monos que se vien baraka por favor escucha no tienen que morir más tarcatanos kotal khan amenaza a los tarcatanos en la nueva era shao khan gobernará vale bueno vamos a ver quién gobierna porro y ahí tenés ahí tenés baraka baraka barakita barakota baraká estaba así estaba así en el aire no no me salió como es el del aire es un puerco spinbol no un erizo creo que es los erizos son los que tienen bueno no me voy a dejar hablar de erizo venimos no pará no le pego una si maduro me quedo alejado y si quedas quieto boludo que le pasa está en medio tampoco como que está en en easy boludo está bien que está en medio pero tampoco tampoco así ah en el aire abanico 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 bueno yo también puedo tirar cosita pará pará no te me hagan loquito porque yo te agarro así te hago así y te pego una patadita no te pego nada porque te cubrí más que la puta madre ah me agarró hijo de puta pará hay un ataque pará si no pará acá iba a decir Shao Kang ah bueno 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 ¿me dejas? gracias no es con este ¿no? pará pará le voy a hacerle falta al blog este hijo de puta la pelea es re mal esta pelea no me saqueaba ni un puto poder pero bueno gente a mi me encanta el mortal coma pero soy malísimo en el mortal coma así que nada es lo que hay escuchale escuchale a la baraca acabo de joder un rato ah bueno no entendieron mucho no entendieron el mensaje ahora sí ok no entendieron el mensaje en el miedo ¿con qué fin? ¿el honor de morir en sus guerras? debemos luchar por el otro baraca no contra el otro Kotal Kahn quiere muertos Me lo dijo en la cara Ayúdanos Y te prometo un asiento en la mesa de Kotal ¿Qué prefieres Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn? ¿O un aliado de Kotal Kahn? Uh, se la reí ¿Qué hizo a los Tarkatanos una oferta igual? Pero son tus palabras No las de él Ayúdame a salvar a Kotal Kahn Se lo pediremos juntos Si no quiere Le cortaré la cabeza Si no quiere Baraka Yo te ayudaré Ok Vamos Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor Pero regresé Y lo salvaré de su locura Están por ejecutar Para el mío Que horrible martillo Te pegué a una boludo y dormís hasta el 20 o 24 Es como más peludo este Kotal Kahn ¿Ves un...? Ahí vienen los refuerzos Ahí está Ahora sí se viene lo chido Los Oshtek Los... ¿Cómo es esto? Los... Eh... Shokan Y los Tarkatan ¿Qué más creen? ¿Dónde tenías oculta esa valentía, Kitana? De haberla mostrado antes No habría necesitado a Melina Mi hermana Era un monstruo maldito Igual que tú ¿Por qué camina así, boludo? Kitana Camina como con Flow No sé para ser rapera No sé Uy Se la reclavó O a Collector también Arpía desgraciada Nacida para un privilegio Que desaprovechaste ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío Ni el hambre De lo contrario Valorarías los regalos ¿Qué es esto, Shao Kahn? Shao Kahn ¿Cómo? Espera, espera, amiguito Amiguito Vamos a meter un abaniquito Vamos a venir para acá Bueno, me sorbió con la lamparita Tiene como 40 cosas en la mano Es que eso es una mochila andante, boludo Ah, no, sí, ahí tiene la mochila atrás Lo saca de la espalda Pum, pum Uy, este está un poquitado, convocado Uy, mire, estoy re duro No le puedo pegar uno Es que no me gusta Kitana, la verdad que No me gusta para nada Kitana Kahn La Kitana esta, toma Ah, era de cerca Bueno, yo creo Ay, pará, pará, pará Collector, pará Collector Pará Collector Pará Collector Pará Collector Pará Collector ¿Te estoy diciendo? Y patadita Patadita, toma No, no Ah, tiene un Sai Ella también En la espalda tiene un Sai No lo usa nunca No sé para qué lo tiene Uy, ese ataque Uy, ese ataque Oh, está No moré ese ataque Ay, moré Uy, ese ataque me gusta de teletransporte No, no le puedo hacer nada Ay, no le pega una Ay, no le pega una No, no, está funcionando Ay, boludo, pero lo rozas el chabón No le... Ahora te va a rozar Esta te va a rozar Puto Víjate Tomá Tomá Venímosle acá No, tiene falta de blow Tiene falta de blow Mal idea, mal idea No, comete el abaniquito Y para acá Y para acá Por... Ay, la puta Pero, boludo, estás al lado No, no, me hace falta de blow y me gana No puedo correr riesgos Así que le tiro falta de blow Le tiro falta de blow Porque me llega a ganar No quería Ahí está Listo Facilito Casa Collector Agradece que aún respira Los empuja a todos Tomá ¿Por qué los empujaba Shokan? Qué raro Uhhh, los que están ahí, boludo Alto fiambre Abrazo Ah, le rompió la espalda, boludo Le va a... Uhhh, esa la vi en el ladolio de Luis La vi esa La vi en el ladolio de Luis Le va a romper la espalda Ahhhh Sabía Uhhh, tomá, te la comiste Ríndete O enfrenta las consecuencias Rendirme al borde de la victoria Eres tan imbécil como Hierro Rey, Hierro El padre que asesinaste y del que me robaste Ok Quería a su esposa No a su heredera Uhhh No esperes piedad esta vez Ok, dale dale Fight Fue 4 horas Toco el fight Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Qué pasó, Shao Kahn? Ahora no estás en el... En tu... En tu Mortal Kombat Tu Mortal Kombat es de la 9 Acá sos un pelotuito más No sos un jefe Así que tranquilito Uy, como le estoy cagando ahí Kota al... Espera... Kota al Kang, guay Shao Kahn, boludo, durás menos que... No sé Que a mí una papa frita, ¿co no? Ay, la con... Abra, abra Te hago la tormenta Te la comiste ¿Qué es? ¿Qué me tiro, boludo? Que estoy... Uy, amigo, esa La que te comiste La que te comiste Vamos a venir por acá ¿Cómo es esta? La tormentita Eh... Kota al... Digo, eh... Ay, me confundo, bludo Kota al Kang, Shao Kang Que va a suena, parece Uy, me va a jugar al Golf Uh... Eh... Te termino con... Esto Con esto Ahí está Ahí está Ok Pum Matada Uy, le quitó el... La máscara a la mierda Y... Es horrible Shao Kahn, boludo Uy, le cortó la nariz, bueno Los ojos Uy, amigo, terrible charco de juego de sangre Bueno, bueno, bueno Vamos a pelear, amigo No Puede cambiar Ah, mira, tiene garras En los dedos WTF O son las uñas Se acabó, Kotal Kang El trono está a salvo Gracias Gracias, gracias Hijo Pagka Shiba Nos serví bien a su gente Aún así me ayudaron Eso no lo olvidaré No necesitamos caridad Compartiremos mundo exterior Eso Depende de ella ahora El trono es tuyo Uniste el mundo exterior Kitana Khan Ok Está oficialmente fuera de tu liga Me siento rara A partir de este día Que nuestros pueblos se unan Para pelear Muy bien Nueva Khan Kitana Khan Ahora si lo puedo decir Kitana Khan ¿Qué está Raiden? ¿Quién es Karo? ¿Quién es Karo? No sé si no No sé Nya No sé No sé Ok, está bien. Está bien. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada, no hay fuente de energía mejor en la tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shang Tsung. Uh, la isla de Shang Tsung, el primer morde de combat. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de crónica jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano, pero procede con cuidado. Si Johnny o Sonia mueren, tú dejarás de existir. ¡Uh, es verdad! Está bien. Bueno gente, el nuevo capítulo lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.